Sé que voy a probar que soy inocente, estoy en esas, y nadie va a poder conmigo. Yo siempre fui un ganador, y voy a luchar contra esto y probar que soy inocente. Y bueno, a esos pseudos periodistas que están hablando cualquier cosa, que se informen bien. Porque ya salieron varias palabras de esas personas, y ahora ellos serán responsables por lo que dijeron. Pablo, a minutos del partido... Primero solucionaré mi tema. ¿Qué pueden decir a los muchachos, Pablo, a minutos? Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a mis compañeros, y hoy tenemos que ganar.